¡Suscríbete al canal! No, 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 no Papanata Deja de reirte, coño ¿Se siente bien? ¿Se siente bien, amigo? Esperalo yo al hospital, ¿oyó? No puede ser Vale, 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 sin miedo Cuidado Gustavo, cuidado ¿Pero qué es esto? ¿Está todo trucao esto? Uy, uy, uy ¡Ay, que estoy volando, Horacio! ¡Ah, no! ¿Por qué pasó este coche? ¡No, no, no! Y voló Y se fue a la puta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Se mataron Y voló Y voló Y se fue a la puta ¿Y eso? ¿Y ese carro? J Corco J Corco con Ambrosio Quintán Tremendo ¡Ah, mi coche! ¡No! ¡Parking management! ¡Parking management! ¡Parking management! ¡Parking management! ¿Cómo que ha marcado? ¿Pero Fernando qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Parking management, joder! ¡Quita el coche de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me lo quedo, eh! ¡Se lo robo en la puta cara! ¡Se lo robo en la puta cara! ¡Viste! ¡Oh, picharito! ¡Abuelo! ¡Que abubalde! ¡Picharito! ¡Mire, mire bien! ¡El personaje atito! ¡No, no! ¡Así no, abuelo! ¡Básale, que abubalde! ¡Ja, ja, ja! ¡De pie! ¡Bájela! ¡Ja, ja, ja! ¡Aú, fecherito pulesa! ¡Mucho gracia! ¡Hasta luego! ¡¡Adiós! ¡Es Raimondo que tal? ¡¡El problema de Sergio! ¡¡Corre! ¡¡Corre amigo, corre! ¡Corre amigo! ¡Corre! ¡Corre amigo, corre! ¡Corre amigo! ¡No! ¡Corre! ¡Te quiero! ¡Te quiero! El personaje ese, Sergio ¡Escóndete! ¡Escóndete! Raimundo Quintana ¡No puede ser! ¡Ay! 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 Sergio, ¿qué pasó? ¡No! Le choca la policía Raimundo, ¡corre! ¡Aaaaaaah! Lo tengo, lo tengo ¿Quién estaba mirando para atrás, Jacob? Pero no, no mires atrás No, Raimundo... Y la quise desnudar Pero, ¿qué carajo? ¿Qué pasó aquí? Tranquilo, gafiñas, gafiñas ¿Se sienten bien? Pero, ¿qué ha dicho usted? ¡Ga-ga-qué! ¡Gafiñas! ¡Gafiñas, caballero! Me están dejando sangrando, así que... ¿Está sangrando, señor... Señor Refri? ¿Ves eso que brilla? ¿Ves esa... Esto... ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Corre contra eso! Contra el enchufe ¡Ah! 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 A ver... Eh... Uf... Hay gente que viene a posta para eso, eh... Hay gente que viene para darse un calambrazo Sí, para enchufarse... ¿Qué? Se enchufa y se van... Escúchame... Se lo puedo dar yo el calambrazo si quieren, eh... O sea, si quieren un calambrazo yo se lo doy, eh... Y na... Pues esto es el nuevo garaje central... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacés, le burlutau? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! Un buen calambrazo para despertar... No, señor... Soy tu amigo, no me llames, señor... Los sheriff del norte... A ver... A ver... ¡Pues diez lesiones, güey! ¡Andale, bro! ¿A qué somos? Seguimos siendo todos familia, güey... A mí somos todos iguales... Yo seré más que él... Y más que él... Pero sólo es un rango... Pues mira por quién te puedo ayudar... Y creo que estas tres personas de aquí... Te pueden ayudar bastante... Lo sé, señor... ¡Que no me llames señor! Me cago en mi puta calavera... Yo no soy el capi... ¿A dónde vamos? Ahí está Chris Collins... El protagonista del test... ¡Ah! ¡Socorro! ¡Todo! ¡No! ¡Todo! ¡Baja para abajo! ¡Que bajes para abajo! ¡Todo! ¡No! El protagonista del todo... ¡Dios! Murió ya... ¡Do! ¡F! ¡Se ha reventado! ¡No puede ser! Tenemos a Alfoncito... En el suelo... Alfonso... ¡Ah! Ya tenemos... ¡Pues nada! Ahora preparar... Poner al doble... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Que todavía me peina! ¡Ah! ¡Ah! Está con... La novia, creo... Sí... Dijo que se iba a dormir... Dijo que se iba a dormir... Dijo que se iba a dormir, sí... El personaje de Cube... ...con que el personaje de... ...de... ...de Jenny Villa... Sí, claro, es que... Tienes que enfrentarlo... Tienes que enfrentarlo... A ver... Tú no te ibas a dormir... Vale... Un amigo tirado... Cuando llegue tiene que decir... ¡Ajá! 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 ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Nos vemos! ¡Sí, sí, sí! Oye, si te vas y tal... ¡Ay, ajá! ¡Joder! Solamente hace falta que me lo digas, ¿eh? ¡No hace falta que me lo digas, eh! ¡Já! ¡Já! ¡Dime, oye, brother! Que he quedado con Aurora... Y me voy por ahí a tomar por culo... No... Literal, ¿no? Pero si... Si me voy a ir al edificio, me voy a dormir, chef... Y justo me llamó ella y me ofreció llevarme a estar en mi casa... No sé qué tanto... Buena facha, Jeff... Sí... Muy bien, muy bien, ven... ¡Ajá! ¡Buen amigo eres tú, eh! ¡Buen amigo! ¡Ajá! ¡Uy! 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 Llegamos rápido... ¿Pero qué ha pasao? ¡Cago en Dios! Toque la... Toque la estufa... Bueno... Pero que no le pasa nada... Está calientita... Claro... Pues pruebe a darle un golpecito suave... ¿No? ¿No? Vale... ¡No! ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ajá! Nunca le has dicho que no tiene que meter la mano en una estufa... De verdad... ¡Ajá! Es que voy a decirle que va a estar... ¿Cómo? ¿Qué se va quedando ahí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿No? ¿Es usted? Sí, soy yo... Vale... ¿Me puedo acompañar? Sí, claro... Cuéntame... ¿Lo conoces? Madre mía... ¿Qué? ¿No? No me jodas... No... No me jodas... 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 ¿Está bien? No... Joder... Mira al rabino... Mi colega al rabino... Viene, me mira y se pira... Mira a mi colega al rabino... Escucho eso... Ha ido el tarco... Mira a mi colega al rabino... Se para... Me echa un vistazo... Y se pira... Al tocar por el rabino... Queremos que se ponga bien... Me cago en la mente... Cállate ya de Q... O sea... Jeff... Joder... ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con los nombres? No... ¿Qué dice? ¿Quién es el...? Madre mía... ¿Qué haces? ¿Qué haces volando? Alguien le suena el móvil... Alguien, eh... Ojeta Horacios... Ojeta Horacios... Ojeta Horacios... Ojeta Horacios... Joder, una seca de special... Me llegue el de york... Malísimo... ¿De verdad qué puta? ¡Monselo! El anuncio chavales... Si.. Esto es lo de la biblioteca... ¡Que vuelve, que vuelve! He pillado... ¿Pero qué hace'? Quintas... Eder, voy fumada ahora.